¡Hola Break People! Yo soy Brenda y bienvenidos al nuevo video de esta semana. 2018 está empezando y es el momento perfecto para sacar nuestras agendas, empezar a usarlas y organizar todo. En este video les voy a dar unos consejos que yo he usado y me han servido mucho para sacarle el mayor provecho a su agenda. Así que espero que estos consejos les sirvan y vamos a empezar con el video. La primera idea es ponerle unos separadores a tu agenda. Yo encontré estos en internet y los imprimí en papel o palina para que duren más. Para poder usarlos pon un separador al lado de la espiral y con un lápiz marca cada uno de los espirales en el papel. Con una perforadora haz un hoyito en cada marca de lápiz que acabamos de hacer y luego con tus tijeras haz un corte para que puedas atorar el separador en el espiral. Esta idea está genial porque lo puedes cambiar de lugar cada que quieras. Usa notas adhesivas para anotar cosas que tengas que hacer pero que no tengan un día en específico para completarlas. No sé si me expliqué bien, pero básicamente anota una tarea que no sea tan urgente. Así, si no la completas ese día, la puedes cambiar fácilmente de lugar y solo quita la notita cuando ya la hayas completado. Nuestras agendas están llenas de cosas que tenemos que hacer, pero también hay que tener en cuenta aquellas que no debemos. Por ejemplo, algunos hábitos que quieras romper. Pasar menos tiempo en redes sociales, comer menos dulces o ver menos tiempo en la televisión. Cualquier hábito que no te guste, anótalo al inicio de cada mes o cada semana y así los vas a tener presente para poder romperlos. Honestamente, si esta eres tú, pasando todas las hojas, tratando de encontrar el día en el que estamos, entonces este consejo es para ti. Toma un clip y también la hoja del mes en el que estamos y la hoja de la semana que cursa. Únelas con el clip y así vas a poder usar tu agenda más fácil y encontrar más rápido el día. Lleva contigo en tu bolsa una libreta pequeña, porque cuando estamos fuera, alguna vez se te va a ocurrir algo que tienes que hacer, pero al llegar a tu casa se te va a olvidar. Cada que tengas una idea, anótala. Incluso la puedes anotar en tu teléfono y al llegar a tu casa, pásalas a tu agenda para que no se te olvide nada. Y por último, una idea linda que puedes hacer es usar el calendario mensual de tu agenda para anotar una cosa positiva que haya pasado cada día. Esto lo puedes hacer diario en la noche. Escribe tu momento favorito del día o algo que hayas aprendido. Así, al final del año puedes ojear tu agenda y recordar todos estos momentos. Y esos son todos los consejos que tenía para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Tómalo una foto a la agenda que estés usando en este nuevo año y mándamela a mis redes sociales. Tengo Twitter, Facebook e Instagram. No olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita que está a un lado del botón para que te llegue una notificación cada que suba un video y así no te pierdas ninguno. Y pues sí, yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye!